Hola chicas, hola chicas, hola gente, hola aliens o cualquiera que esté viendo este contenido El día de hoy vamos a hacer un unboxing de este Vegetta SHV Worlds Muy bien, empezamos por la caja, así se ve de enfrente, así se ve de atrás, así se ve de abajo Muy bonito, me encanta que conserven este diseño, muy chido A la hora de abrir la caja yo siempre le recomiendo abrirla de este lado Porque de acá se despega el plástico del cartón y se ve horrible Primer punto que noto fuera de lo normal es que las instrucciones están impresas aquí No viene con las clásicas instrucciones y miren, tampoco el cartoncito suelto, que loco Bien, ya le hemos quitado su blister y miren que sublime se ve esta figura Dato curioso, si nunca has tenido una SHV Worlds, los accesorios ya que le quitas el blister vienen sueltos Esta es la función del blister, que no se caigan, pero ahorita los vamos a dejar caer Ok, estos son los rostros intercambiables con los que viene esta hermosa figura Ahora si viene lo chido Empezamos con esta cara imponente de Vegetta, como burlesca, que si, no es ilusión óptica Ligeramente está volteando hacia su derecha, nuestra izquierda Y es la misma cara que sale enfrente de la caja Ven y sana mi dolor insecto Si, viene con esta cara de Vegetta gritón, de Vegetta power up Está muy chida, esta es de mis favoritas Pero a mi me gusta más este rostro serio Comenta cual rostro te gusta más, Vegetta O Vegetta normal Irónicamente para empezar, con las manos le vamos a quitar las manos Ya tenemos a Vegetta manco Se sintió como una eternidad, pero me tardé 3 minutos Así es, 3 minutos Espero que el de ustedes no venga con ese defecto Pero se ve muy chido, muy chido, muy chido De frente es cuando más natural se ve el cambio Ah, y por abajo si quieren ver, se ve así Bien, este Vegetta luchador viene con sus puños cerrados para darte unos guamazos Viene con unas manos de agarre que te sirven para muchas cosas Puedes entrelazarlas para simular un golpe de Vegetta También sirven para los ataques famosos de Vegetta de Ki Y se me olvidó decir que esta cara con la boca abierta Viene con una vena aquí Y es 3D, no es pintada También viene con estas manos de Stop De alto Como ¡Alto las drogas insecto! ¡Deja el vape! Están muy chidas Pueden servir también para un ataque Para ayudarle con la Genkidama a Goku O para lanzar ki Piu piu Como penúltimo par de manos Viene con estas manos de artista marcial Muy chidos Que suelen venir con el Goku y el Vegetta Claro que sí Y por último viene con mi mano favorita El Vegetta Like No olvides darle like Ahora vamos a la articulación En la articulación a este Vegetta Le doy un 8 de 10 Ahora vayamos con escala Así se ve Vegetta junto a los otros Vegettas Que tengo de Dragon Stars Así se ve al lado de los otros Vegetta SH Figures que tengo Y también así se ve ese intercambio de las cabezas Si ya tienes otras figuras de Dragon Ball Esta figura va a encajar perfectamente con tu colección Ya sea de Dragon Stars Que vemos Vegetta es más alto que Freezer Y más bajito que Goku Idéntico a la serie Y también de SH Figures La escala es simplemente perfecta Para concluir el video a esta figura de Vegetta Le doy un 10 de 10 ¿Por qué? Porque en mi opinión es la mejor representación Del Super Saiyajin 1 de Vegetta O sea escala muy bien con cualquier otra figura Y está muy bueno el repintado En mi opinión es mejor que la original Pero yo no tengo la original Así que solo mi opinión Aunque esté cara No está tan cara Wow Te has quedado Hasta el final del video Dale click a este video O dale click a este otro Yo soy TheRealShrek Y muchas gracias por ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!